¿Qué pasa con el C5? Mientras José de Jesús N., conductor de la unidad, quitó el tapón de la llanta trasera izquierda, seña que permitió días más tarde su localización y la del carro. Alrededor de las 25 horas se estacionaron en 17 Sur y 45 Poniente, observaron a la joven y decidieron asaltarla. Posteriormente, personal de la Fiscalía cateó el domicilio de José de Jesús N., donde hallaron pertenencias y la identificación de la estudiante. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reportó la detención de Gerardo Iván N., por robo agravado y se identificó que también participó en los hechos del 30 de septiembre. Solicitamos el apoyo de los ciudadanos para ubicar y denunciar a Cristian N., quien accionó el arma de fuego en contra de Mariana. El esclarecimiento de hechos delictivos en la capital poblana es resultado del trabajo conjunto del Grupo de Coordinación, Análisis e Investigación Criminal, conformado por la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. En las últimas fechas hemos mencionado que en muchas comisiones de delitos, sobre todo robos con violencia a comercios y robos a transeúntes, están utilizando los delincuentes ese tipo de vehículos. Ya platicamos precisamente con la Sociedad de Transporte para ellos ver los esquemas de mejora para un mejor control de esta plataforma, por llamarle así. Utilizan esta herramienta hoy por llamarle de alguna manera, de contratarse para manejar un vehículo Uber y salen a hacer delitos. En este caso, en el esquema donde los operativos son delitos de oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!